bastante agradable, 12 y 17. Nos vamos en cuanto al resto del estado de Nuevo León para Sabina Sidalgo, registrando 16 con 22 y domina la probabilidad de precipitaciones en todo el estado, alcanzando 26 para la zona citrícola, doctora Arroyo, Lampazos y China oscilando entre los 20 a los 23 centígrados como temperatura máxima. También le comento en cuanto a Coahuila, la tendencia de lluvia se hace presente en casi todo el territorio, excepción de Ciudad Acuña con un cielo completamente nublado, 16 como máxima para Ramos Arispe, para Saltillo 12 con 15, alcanzando 17 para la comarca lagunera, Ciudad Acuña 22, así como para Munklova. En Tamaulipas, lluvia presente, también pronóstico muy elevado para que lo tome en cuenta en todo el estado, alcanzando hasta los 26 centígrados como temperatura máxima para Ciudad Victoria. Le comparto por último la información en cuanto al estado de Texas, mínima de 11 para Dallas, máxima de 21, lluvia para Laredo, McAllen y San Antonio, máximas oscilando entre los 22 a los 24, mientras para Houston, un cielo completamente cerrado con una máxima de 22 y una mínima de 15 centígrados. Hasta aquí la información meteorológica. Continuamos con mucho más aquí en Info 7.